Música Cebolleros Vamos a Cebolleros A visitar Castillo de las Cuevas Música Este castillo que veis Como hemos comentado Está en Cebolleros Que es un pueblecito de Burgos Serafín Villarán Es el autor y ejecutor Serafín tenía un sueño Que era crear este castillo Después de colocar durante 20 años Piedra sobre piedra Falleció en 1998 Sin poder ver El castillo terminado Dicen que el castillo de las Cuevas Se ha construido íntegramente Con cantos rodados Del río Nela Y Serafín Comenzó a levantarlo En 1978 Aunque Serafín No vio terminado Su sueño Continúa a su lado Sus propios hijos En la actualidad No se cobra entrada Para ver el castillo Aunque se aceptan donativos Hoy en día El castillo de las Cuevas Costa de 5 plantas Y 300 metros cuadrados De superficie Está cerrado Pone abrimos en Semana Santa Abierto julio y agosto Bueno pues seguimos Esto está entre Oña Como si fuera Medina de Pomar Bueno para ir al castillo Está accesible por aquí Mirar Oh Que grande Seguramente la cámara No se podrá apreciar Lo grande que es Madre mía Que no sabemos Donde aparcar Así que Hemos dejado el coche ahí No se Espero que no nos multen Cuando Cuando volvamos Que tengamos multa La entrada tiene acceso Que va más grande Mirar que grande es Es que no sé Es que yo no sé Si se puede apreciar Lo grande que es Deciros que hemos estado dentro Y que hemos llegado un poco tarde Porque cierran a las dos Son la una y cuarto Luego a la tarde abren Tienen visitas guiadas De momento De lunes a sábado Bueno hasta el domingo La mañana El domingo a la tarde Donde no tienen De once y cuarto A las once y cuarto Y a las cinco No perdón Once y cuarto Y cuatro y cuarto Son las visitas guiadas La chica es súper simpática La que está ahí en recepción Tengo que deciros Que es accesible Menos una Es en la que tiene dos escaleras Lo demás tiene ascensor Así que Yo creo que este pueblo Merece mucho la pena Que bonito es Mirad que ventanas Nos ha dado Súper interesante ¿A que sí? Después de la explicación De la chica Más todavía Nos ha explicado Nos ha dado Mirad Nos ha dado Un montón de folletos Tenemos más sitios Para ver Esto no se termina Nunca No tenemos vidas Nos ha roto los esquemas Porque teníamos pensado De una cosa Nos ha dicho un montón más Bueno, bueno, bueno Vamos a darle Venga, vamos a comer Vamos a comer Si os ha gustado Suscribiros Suscribiros